Vamos a rememorar uno de los grandes festivales, hablamos del Festival de la Tierra que se realiza en Jacksonville donde allí, bueno, vienen diferentes artistas nacionales o internacionales. Vamos a recordar la actuación de los gauchos de Roldán, esta actuación que esta gente nos mostrara allí en el escenario donde también recordamos al escuchar estas polcas enganchadas a los bailes de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Vamos a tocarle dos polcas enganchadas, una es recopilación de un tacuarembudense de Garro Martínez y la otra es la polanquera, que es una recopilación de Bayugá Rodríguez, también tacuarembudense. Las vamos a enganchar estas polquitas y vamos con ellas dos. ¡Gracias! 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 Claro que te enojo ¡mmm! ¡Venga! 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 Ahí nos tenemos Ahí nos tenemos Ahí nos viene Ahí salió Se arrodilló ¡Bien! ¡Sauce! Venga! ¡Venga! 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 Martín Medina y el gancho es parado, viene para adelante nomás, viene haciendo el avarejo con el puño empurrado, se viene buscando por todos lados, le hace volar la venta, pero no levanten, vamos arriba de la cima, se nos ha perdido. No sabemos que va pisando fuerte, hay dos ganchos caballos, nueve y diez, cinco, seis, nueve, 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 nueve. Yo venho do ventre da história e carrego no arreio A poeira das tropas e o sal do suor dos cavalos Eu sei qual é a res que atropela o olhar pro rodeio Que o tino de campo e a experiência me vem de regalo Eu venho da estância jesuíta do gado franqueiro Da infância da velha querência levada a trompaço Do tempo que o lombo da terra não tinha podreiros E tudo que nos esparasse voltava no laço Eu venho do ermo da pampa das rondas campeiras Das velhas carretas que foram cansando na estrada E a terra que o tempo recorta e que chamam fronteira É o lar que conheço onde há o meu conservo plantada Viemos ao tranco do flete gastando as esporas Timbrando com sangue das guerras pra ações ideais O antes nos traz apartados aos tempos do agora Viemos ao tranco do flete gastando as esporas Timbrando com sangue das guerras pra ações ideais O antes nos traz apartados aos tempos do agora Três homens sotaques distintos com almas iguais Em nome do Pai que abençoa a paisagem dos campos Eu trago os peçuelos lotados de vida e de paz Se trilho no escuro ele acende pra mim pirilambos E o tempo do ódio e das guerras ficou para trás Em nome do filho que foi um tropeiro de almas Reponta a bondade que segue em sua marcha serena Um sino de bronce em meu peito não calou a calma Pois dele marcada com fogo a uma cruz de Lorena Em nome do Espírito Santo que em mim se derrama Ungido com a água da chuva eu tiro o chapéu Batismo da fé que me vem de raiz pelas ramas Na pampa que eu miro estendida chegando no céu Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Viemos por três corredores num sonho comum Gargantas que cantam unidas inspiram seu canto Em Deus que divide e se interessa em deixar de ser Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Viemos por três corredores num sonho comum Gargantas que cantam unidas inspiram seu canto Em Deus que divide e se interessa em deixar de ser Em Deus que divide e se interessa em deixar de ser En Dios que divide sin tres sin dejar de ser Felicitaciones a Diego, se va Diego, el arbolito, el arbolito de Paisandú Esa tierra histórica, el Diego Almada, uno de los grandes clientes que tiene La zona sánducera recorre, el robo de Roberto Artiga Ahí está, felicitaciones para Diego Almada Hoy decíamos una de las zonas que está afectada, ahí muy cercano a la ruta 25 Con los incendios forestales, ahí está el Dieguito, el Dieguito Almada El de arbolito Paisandú, suerte para vos, se va el Diego Almada Se va el Diego Almada, el de arbolito Paisandú, un pingo bárbaro Vamos Diego, se da una escuelgada, corre, engancha el Diego Almada Gana, 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 se empana para Diego Almada Capatas de campo, de ese festival, a ver Pablito Moreira, a ver Pablito Moreira Ahora sí, vamos a enganchar al pingo de la baraja, sabio, colono Esto es para cacer en ahí, sin las venidas tremendas Vamos, cabal, salgo, este río en la ruta, bárbaro, señor Allá está colgado, un revuelo de fondo Fuera la caparra Y justo la gente de Mariscara Dando otra vuelta, ganador Felicitaciones, de este albuena, perfil Para Dejasitube Para Facuto Mendes Así salió, salió, salió Bueno, qué lástima Corta la mierda de la incestión Para Para Enzo Tomasini Se va el Raminito, se va el Raminito Urquiza, mirá Otro de los ampechidos importantes Vamos Raminito, le hace un paleta y fuerte Se va para el campo, le hace un paleta y fuerte Se va para el campo, le hace un paleta y le hace un paleta y le hace un paleta Para 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!